hola chicas cómo están bienvenidas a una nueva clase esta vez vamos a hacer esta hermosa mariposa mucho brillo aquí tengo hecho un boceto de lo que voy a dibujar en las uñas así que dibujé dos uñas y hice una parte de la mariposa en una uña y otra parte de la mariposa en la otra uña esta técnica aplica para si usted quiere hacer por ejemplo la mitad de un corazón en una uña y la mitad del otro corazón y la otra o una libélula una mariposa una flor bueno ya lo que quieran dibujar estoy preparando dos tips iguales con acrílico entonces quiero hacer como la punta rosadita hacer como un difuminado un hombre y con brillito en la punta también el cover que voy a utilizar tiene brillito entonces algo hago el mismo proceso en los dos tips de práctica que estoy haciendo chicas ahorita en la cuarentena nos ha tocado todo hacerlo en tips de práctica pero traten de hacerlo lo más pulidos que ustedes puedan hacerlo porque pues estos tips generalmente son como son como nuestra carta de presentación uno los guarda como un mostrario entonces el hecho de que sean prácticas que estemos haciendo ahora no quiere decir que no nos preocupemos por dejarlos bien pulidos al contrario debemos dejarlos bien bien bonito los liman que queden bien lisitos bien parejos nivelados no que queden llenos así como de montañas y curvas no bueno otra cosa que les quiero decir esta fue una clase que hicimos en instagram hace más de dos semanas en un en vivo y les dije que se les iba a dejar grabada aquí en un vídeo en youtube así que para que puedan volver a ver la clase aquí está para las chicas que me preguntan si en esmalte tradicional se puede hacer este tipo de diseño chicas en esmalte tradicional casi no se puede hacer nada y menos cuando es con pedrería cuando llevan swarovskis pegados y eso porque no no aguantan mucho tiempo no se desprende muy rápido el material pues no el esmalte tradicional no no es que sea como de que se le pueda adherir cualquier cosa no lo lo bota muy rápido entonces no aguanta un trabajo como tan elaborado como este para que se esté despegando al otro día o a los dos días ya si lo quieren recrear en esmalte tradicional pudieran hacerlo de pronto con colitas de sirena bien bien finitas y encapsularlo con dos capas de brillo tradicional o brillo tipo gel pero que sea tradicional eso si quisieran hacer así una mariposa bien brillante entonces de pronto con colitas de sirena de pronto si les aguante muy bien aquí estoy dibujando con lápiz estando mi uña sin brillo estando apenas le pase la lima 180 trato de emparejar un poco estos dos dedos que es donde sería que haría este diseño en una mano real para poder hacer el dibujo entonces uno encoge un poquito el dedo del medio que es el dedo más largo el dedo corazón para que trate de nivelarlo un poquito con la uña del siguiente dedo que vendría a ser el dedo anular para que puedan hacer la continuación del dibujo en la otra uña listo aquí por ejemplo falta una una parte de cada lita de la mariposa entonces las estoy dibujando estando las uñas en mate o sea todavía no les he aplicado el brillo apenas están pulidas cuando ya tenga bien hecho el dibujo con lápiz que ya sepa que así es que va a quedar el dibujo entonces aplico una capa de top coat y lo llevo a lámpara por un minuto y ahora sí empiezo a hacer el diseño chicas las que no se han suscrito en mi canal y hoy me están viendo por primera vez las invito a que se suscriban activen la campanita de notificación para que youtube les pueda recordar siempre de las clases que vamos subiendo y no se las pierdan vamos a usar para la decoración painting gel negro el painting gel tiene la característica de que es un gel más espeso que donde uno hace el trazo y lo pone él se queda ahí quietico no es como el esmalte semi permanente que de pronto uno hace un trazo y este se empieza como a mover como a a regar un poquito entonces no este se queda ahí donde uno lo pone porque es más espeso pero si ustedes no tienen painting gel para hacer esta decoración pero tienen esmalte semi permanente negro lo pueden hacer solo que deben ir haciendo un trazo y lo van curando hacen otro trazo y lo van curando o lo van estabilizando en la lámpara para que éste no se empiece como a mover si es como la única manera pero de poderse se puede solo que tienen que ir curando más seguido no deben esperar de pronto hacer toda la mariposa y luego seguir curando a ir a curarla porque ya la van a llevar un poquito de forma bien vamos a hacer aquí las antenitas cuando ya tengan todo el croquis hecho con este painting gel negro lo llevan a la lámpara y lo curan por un minuto ahora sí vamos a empezar a hacer el relleno de las alitas y yo elegí hacerlo con un fondo de gel de saturación de dos colores elegí el rosado y el plateado ustedes lo pueden hacer con el color que quieran este fondo es un fondo que debe ser brillante aunque lo vamos a cubrir de puro Swarovski se va a quedar notando los dos colores así que es importante si no tienen gel de saturación pueden hacer este fondo de pronto con colitas de sirena que también son brillantes entonces escogen colitas de sirena rosadas y en la punta pueden poner por ejemplo azules los colores que ustedes eligen entonces ponen como una capita bien delgadita de base coat y le pegan las colitas de sirena y lo llevan a lámpara por un minuto y luego ahí sí sigue el proceso ya de pegar las piedritas eso como para que hagan otra base que no sea este gel de saturación bien escarchado sino que si no lo tienen pues ahí les doy como otra opción entonces cuando ya tengan estos dos colores juntos no importa que se les mezcle en la mitad los dos colores lo curan por un minuto curan este gel de saturación por un minuto cuando ya esté seco entonces ahora van a empezar a rellenar todas las alitas de la mariposa en este caso voy a empezar por estas dos lo rellenan con el glue gel que ustedes utilicen para pegar la pedrería o con gel de construcción también sirve porque es un gel de construcción que es más denso más grueso entonces como más espeso pues entonces ahí también sirve para que las piedritas queden bien adheridas y no se empiecen a desprender siempre que peguen una piedrita háganle presión con un palito de naranjo o con el mismo pincel para que quede bien enterradita en el gel de construcción o en el glue que estén usando para pegarlas entonces para la punta de la alita que va plateada elegí unas piedras plateadas y otras grisecitas más pequeñitas para ponerlas en medio de esas como en los huequitos o en los espacios que queden entre las plateadas más claritas estas uñas quedan con mucho brillo quedan así como muy de lujo que donde la clienta ponga la mano ahí mismo la gente va a decir que uñas tan lindas porque es que realmente son es un trabajo un trabajo brillante que vale la pena hacerlo en un buen set de uñas queda bien en un set de uñas en semi permanente o también en acrílico ya no sé si ya les había dicho eso bien ahora para la parte rosada lo que voy a hacer es adherir unas piedritas ya sean rosadas o que sean de esas tornasol con visos de colores entonces ésta son tornasol con mucho viso rosadito entonces al ponerla sobre la base rosada que ya habíamos puesto en el fondo se va a notar más el color de la de las de los swarovski rosaditos tornasoles que estoy poniendo acá este mismo proceso chicas lo hago en la otra parte de la mariposa que está en la uña les voy a mostrar sólo esta parte para no hacer tan largo el vídeo pero es igualito el proceso bueno antes de curar antes de llevarlo a la lámpara estando todavía el glue fresquito voy a entre meter estos balines o este caviar en medio de los huequitos que quedan entre las piedras tornasol o las piedras rosaditas voy a meter estos balines ahí para tapar esos huequitos y para darle más brillo o como más lujo a la mariposa y ahora sí llevo a curar a lámpara por dos minutos ya habiéndose curado eso entonces continúo con las otras dos alitas ya le apliqué el glue para adherir las piedritas y voy a empezar a pegar las piedritas igualmente acá entre los huequitos que quedan entre piedrita y piedrita le meto ahí un balincito en cada huequito con un pincelito liner pongan gel en la punta y los van cogiendo así uno por uno los van llevando ahí a cada huequito y queda listo lleven a lámpara por dos minutos yo prefiero irme larga de tiempo que corta porque como son cositas así gruesitas se secan mejor pongo aquí una gotica de top coat con un pincel liner tomo goticas muy pequeñitas y las pongo encima de cada balín de cada caviarcito de ese dorado que pusimos para encapsular esos balines no se vayan a decolorar ni se vayan a caer entonces el top coat nos sirve para encapsular las piedras o los swarovskis no hay que encapsularlos esos se dejan así sólo ponen goticas intermedio en esas piedritas donde están los balines espero que les haya gustado el resultado chicas suscríbanse a mi canal compartan denle like y por favor comenten cómo les pareció este diseño y nos vemos en una próxima clase